Voy por ti, espérame allí, en nuestro lugar secreto donde el mal no nos llega y el odio queda afuera y presiento dentro de mí que ese encuentro ya estaba escrito Este amor infinito no es casual, un cuento mágico e irreal un flechazo del destino que nos une al camino Este amor infinito no es casual, un cuento mágico e irreal un flechazo del destino que nos une al camino Yo siempre iré por ti, deja tu corazón aquí que yo lo llevo dentro del mío, ya no habrá miedo ni frío y presiento dentro de mí que ese encuentro ya estaba escrito Este amor infinito no es casual, un cuento mágico e irreal un flechazo del destino que nos une al camino Este amor infinito no es casual, un cuento mágico e irreal un flechazo del destino que nos une al camino Si no ven conmigo estoy aquí Conectemos las miradas y llenemos nuestras almas de amor para siempre Y presiento dentro de mí que ese encuentro ya estaba escrito Este amor infinito no es casual, un cuento mágico e irreal Un flechazo del destino que nos une al camino Este amor infinito no es casual, un cuento mágico e irreal Un flechazo del destino que nos une al camino Que nos une al camino Que nos une al camino Un flechazo del destino que nos une al camino